Buenas, ¿Cómo andan? Aquí Jason una vez más con el tema del Espíritu Santo. Estamos en el tema número dos y hoy vamos a ver la persona del Espíritu Santo. La persona porque él se hace presente y tiene una voluntad para nuestra vida y quiere hacer algo. Entendamos la persona, vamos a entender qué es lo que quiere de nosotros, ¿Sí? Y qué es lo que quiere hacer con nosotros. Y también vamos a honrar a Dios trino completamente y vamos a poder tener la obra de él completa en nuestras vidas. En el tema número uno hablamos de que eso a veces trae confusión. Cuando alguien dice Espíritu Santo no se están refiriendo al Espíritu Santo bíblico. A veces lo confunden con cosas materiales, confunden que están bien con Dios porque un espíritu le ha dicho algo, el espíritu le ha dicho algo. Sobre cosas materiales, ¿Sí? O emocionales y entonces con eso piensan que están bien con Dios. Pero Dios, como vimos en el video número uno, se hace presente en la unidad, en amor, en paz y el Espíritu Santo es el consolador que se hace. La gloria del Espíritu Santo se hace presente cuando estamos en problemas, no en las cosas materiales. Pueden volver a ver en video número uno que terminamos diciendo no le llevamos cosas extrañas a Dios. Ahora vamos a ver lo que es la persona del Espíritu Santo y no confundamos con la personificación de algo, de alguien más, ¿Sí? Que es el efecto de otra cosa, no es una persona. Bueno, ahí vamos a poner estos rápidos, ¿Sí? Porque esto es un repaso nomás, lo que hemos visto en la iglesia. ¿De dónde viene entonces el Espíritu Santo? Si no es un reflejo simplemente de Dios. En Génesis, vemos que estuvo en esa palabra Elohim, en el primer versículo, es un Dios plural, vemos que él se mueve sobre las aguas, vemos que cuando van a crear al hombre, dice hagámoslo en nuestra imagen, y también vemos que está hasta el tiempo de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es parte de la eternidad, es eterno. ¿De dónde viene? Dios, ¿Sí? Tenemos acá en el costado, dice Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de quién? De su hijo. ¿Por qué? Porque él manda al Espíritu Santo con un propósito de hacernos parecer a quién? A su hijo. ¿A ricos? No. ¿A personas que se concentran en cosas materiales? No. ¿Que buscan fama? No. ¿A su hijo? ¿Sí? Romano dice vuestros, no viváis según la carne. Las cosas que le decía de Isín. Recién, no lo hagas, sino según el Espíritu. Espíritu. ¿Y si el Espíritu de quién? De Dios, y fíjense en esto, muy conectado a la eternidad, mora en vosotros, ¿a dónde va a morar? Fíjense en cuánto está conectado, está conectado con el corazón. ¿Sí? Si alguno no tiene el Espíritu de quién? De Cristo. La obra de Cristo en su vida, la cruz, no es de él. Esto es sumamente importante para la salvación. Usted no entiende el Espíritu Santo, o no entiende a Cristo, no entiende a Dios, usted no es salvo. Esta es la obra completa. También hemos leído que Jesús envía al Espíritu. ¿A quién le pide? Enviará del Padre. Después también vimos en Juan 16, 7, que él pide que él venga. Ahora muchos hablan de esto de confusión. Déjenme traer estos otros versículos, porque dice, oh, qué confundido, ¿no? Es, siempre estuvo, Dios lo envía, Jesús lo envía, con el propósito de morar en nosotros, pero en Apocalipsis dice que hay siete espíritus. No, no, no. Básicamente, sin entender todo el libro, el número siete en la numerología de la Biblia, desde Génesis, desde acá hasta acá, ha sido la perfección. No ha cambiado nunca. Y cuando decimos que siete y siete se refiere al Espíritu, estamos hablando que él es un Espíritu puro, como Dios, santo, como Dios, perfecto. No le falta nada en ese sentido. Fíjense en estos pasajes que dice un Espíritu. Y acá tenemos en amarillo uno y el mismo Espíritu. Acá tenemos, ¿sí? Un Espíritu, un mismo Espíritu. El Espíritu es uno. Ahora, Dios Padre hace un montón de cosas, pero sigue siendo Dios Padre. Jesús hizo un montón de cosas. El Señor hizo milagros y murió en la cruz, resucitó. El Espíritu Santo hace muchas cosas, pero es uno. Ahí tenemos de dónde viene, ¿sí? Y ya empezamos a ver que tiene este propósito que está vinculado con la vida espiritual en nuestros corazones, no en las cosas materiales, ¿sí? En nuestros corazones, dice, de ahí demana la vida, dice la palabra de Dios, en emociones. Y el Espíritu Santo tiene emociones y estos versículos tal vez no son los más indicados, pero vamos a ver sobre Gálatas, vamos a ver cómo se puede ofender el Espíritu Santo. Entonces vamos a usar estos para no ser tan repetitivos, que va a figurar esta palabra, que es la palabra en griego de amor. Ahora, como ejemplo, tenemos Romanos 8, 26, acá en el costado, y hablamos en la iglesia de las emociones. ¿Cómo sé que se hizo presente el Espíritu Santo? ¿En una emoción? ¿Sabes cómo vas a saber? Si vos vas a la iglesia y viste una foto de alguien, dijo, oh, sí, yo quiero ayudar a ese campo misionero, y te emocionaste, y dije, el Espíritu Santo me movió, y para el lunes, martes, a un año, no hiciste nada sobre eso, fue pura emoción. Ahora, si vos fuiste y viste algo que te movió y vos le diste lugar al Espíritu Santo, vas a hacer algo. Capaz no puedo decir, vas a preocuparte, vas a orar, no te lo vas a sacar, vas a querer hacerte, que vas a querer involucrar. Esa es la diferencia entre una emoción y cuando el Espíritu Santo te toca a tu vida y vos lo dejas que obre. No confundemos emociones de, yo sentí el Espíritu Santo cuando canté porque me movió el cuerpo. Enciendo la radio y me encuentro mucha música que mueva el cuerpo. Acuérdense, es interior, no exterior. Y el Espíritu Santo entiende esto. ¿Por qué entiende esto? Porque dice, ¿cuál manera nos ayuda en nuestras debilidades? Ah, no, pero el Espíritu Santo es todo lo bueno. En nuestras debilidades se hace más presente, como vimos en el video 1. Pues que hemos de pedir, ¿sí? No lo sabemos. Yo sé lo que tengo que pedir, yo sé lo que tengo que orar, yo sé lo que tengo que decir, yo sé hablar en esto, yo sé... Miren, ¿sí? No sabemos. Yo dice no sabemos. El Espíritu Santo dice no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede. ¿Quién intercede? ¿Usted o el Espíritu? ¿Sí? Y este pasaje, ¿saben por qué el Espíritu puede interceder? ¿Por qué él entiende las emociones? Él sabe si realmente llegó a tu corazón o no. Él sabe si te convenció de lo que estás haciendo es pecado o no. Él sabe si él te convenció a hacer algo o no hacer algo. Él lo sabe porque no entiende. ¿Sí? Y bueno, hablamos un poco de esta parte de acá, gimidos indecibles, que muchos piensan que es hablar en lenguas. No es hablar en lenguas simplemente porque es indecible. Es algo que vos no puedes hacer con tus cuerdas vocales. Es algo que vos no puedes decir. Esto es obra del Espíritu Santo. No son palabras sin sentido. No son ruidos sin sentido. No son nada que salga de tus cuerdas vocales. ¿Sí? Son gimidos indecibles. Y encima no sabemos ni siquiera cómo hacerlo. Esto es la obra del Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos de sí. Ahora, si usted dice que usted lo hace, no está entendiendo el Espíritu Santo. Acá. No está entendiendo por qué esto lo hace el Espíritu Santo delante de Dios. ¿Sí? Y nos está diciendo son cosas que nosotros no podemos decir. No confundamos. Volvamos con el tema. No solamente tiene emociones. Es inteligente. Es sabio. ¿Sí? Y como dice Juan 16, 7 al 8. Él convence a quien? Al mundo del pecado. ¿Sí? Y él convence. ¿Por qué? Porque es inteligente. Busquen estos y van a ver la sabiduría. Muchos en el mundo piensan que somos ignorantes. Y la verdad que los que han leído la palabra de Dios antes en su tiempo han revelado a ser más sabios que los más sabios y lo dice Dios mismo. No solamente para cosas intelectuales, sino para también enseñar. Y acá en este versículo dice revelar. Él enseña. ¿Sí? Él expone. Y nuestro ejemplo es Juan 14, 26. Más el consolador. Y esta palabra aparece otra vez. Porque estamos en problemas. El Espíritu Santo que el Padre enviará. En mi nombre os enseñe todas las cosas. Ahora muchos también, tanto como acá, tratan de decir que es hablar en lenguas. En este pasaje dicen que esto trae revelación hoy en día que no necesitamos la Biblia. Ustedes ya saben los que están en la iglesia. Una vez entré a comprar una Biblia de estudio, me dijeron que ya estaba desactualizada porque habían revelaciones nuevas. ¿Quién escribió la Biblia? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién va a ir en contra de la Biblia? ¿El Espíritu Santo? Bueno, estás hablando de otro Espíritu Santo. No estás hablando del Espíritu Santo de la Biblia. ¿A dónde te va a apuntar el Espíritu Santo? ¿A su palabra? ¿La profecía más segura? Ah, no. Yo tengo otro Espíritu Santo que me apunta a otra cosa. No estás hablando del Espíritu Santo de Dios. Enseña, ¿sí? Todas las cosas que os que recordad. Recordad, ¿sí? Todo lo que yo os he dicho. Lo que dice Jesús. No, cosas nuevas. También, más adelante, vimos voluntad. Él es el que da dones. Él es el que les dijo a dónde ir, cuándo ir, ahora no, ahora sí, en los viajes. Y acá tenemos, ¿sí? Enviados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué a veces no podemos controlar nuestras emociones? ¿Sí? Capaz es un problema porque no entendemos el Espíritu Santo. ¿Por qué no podemos aprender cosas y de las escrituras, ¿sí? Que Dios ha escrito por medio del Espíritu Santo con los hombres que Él usó para dejarnos nosotros su palabra? Bueno, capaz es porque no estamos entendiendo el Espíritu Santo. ¿Puede ser que no cambiemos nuestras vidas porque no estamos dejando que el Espíritu Santo nos enseñe? ¿Y ya estamos confundidos y no entendemos la voluntad de Dios? Es porque no estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sí? Terminemos este resumen con este versículo. Y fíjense que todo dice, y en Dios de paz y de amor estará con vosotros. A todos les gusta esta idea, pero fíjense en las cosas que hay que hacer antes. Por lo demás, hermanos, tengan, hay que tener gozo, hay que ir perfeccionándose, hay que estar consolando, ¿sí? Mismo sentir, hay que tener esa unidad, ¿sí? Hay que tener esa paz, número 5. Y después Dios de paz y amor estará con vosotros. No piense que Dios está aprobando las cosas malas que hacemos. Vamos al 5, como conclusión, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ¿sí? Y, aparte de esto, la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. La comunión es la relación con el Espíritu Santo. Más te relacionás con el Espíritu Santo, estas cosas se acomodan mejor, ¿sí? Y como dice acá, que así sea. Este es el resumen del video. Fíjese qué es lo que está fallando en su vida. Si necesita ser enseñado, guiado, entendido de la voluntad. Tal vez es una cosa emocional, pero el Espíritu Santo está ahí para que podamos tener comunión con Él, porque Él quiere hacer algo en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo video.